Hemos venido a conversar con el señor presidente regional de Cusco, somos autoridades de diferentes centros poblados, aquí estamos alcaldes, gobernadores, presidentes de autodefensas y jefes de hermanos achanincas, estamos como 50 autoridades, hemos venido a conversar, que nosotros venimos sobre la delimitación, sobre la delimitación de frontera con Junín con Cusco, nosotros somos cusqueños y ahora el Junín nos está invadiendo, entonces hemos venido a conversar con el presidente regional para conversar, también para que nos ayude a defender y también para que pongan obras en las fronteras, tenemos hermanos achanincas, pero no cuentan con servicio básico. ¿Desde cuándo están siendo invadidos por los amigos de Junín? Ya estamos hace 5 o 6 años de señorita, incluso nuestro proyecto de la digitalización nos han puesto una tacha y ha quedado en cero, pero nosotros seguimos insistiendo, por ese motivo hemos venido a conversar a todas las autoridades. ¿Y cómo les está perjudicando? ¿De qué forma les perjudica? Nuestro distrito Pichari está creado desde Quimaro Pichari, entonces ellos en la PCM le han dicho al señor, buenos días, en la PCM le han dicho al señor Unchipaico diciendo que ya está difundida la delimitación, pero no respeta a la señorita, nos sigue invadiendo, ahí vienen a desfilar, ahí vienen a hacer sus congresos, entonces por ese motivo venimos acá a conversar con nuestro presidente regional. ¿Y tampoco hay obras en la zona? Tenemos, no hay obras en las fronteras, tenemos hermanos achalengas, no cuentan con servicio básico, no cuentan con puentes, entonces también venimos a pedir obras para la frontera señorita.